¡Listo! ¡Ya está grabando! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo me llamo Coco Yo soy Lulo y estamos muy felices de estar aquí hoy ¡Sí! ¡Excelente! Estoy muy contento de estar aquí hoy Sí, yo también ¿Cómo estás Lulo? Bien, bien, estoy encantado porque hoy es el día en el que me vas a contar esa maravillosa historia La terminación, el momento, el propósito, la circunstancia que llevó a Esther a hacer lo que hizo Sí, es verdad, es verdad Estoy muy contento Sí, pero a mí se me ocurrió una idea muy, muy fantabulosa ¿A ti se te ocurrió una idea? ¡Dios existe! ¡Eso sí que es un milagro, Dios mío! Gracias, señor Se te ocurrió una idea, niños, aplaudan, aplaudan, por favor Cuéntame esa idea Componer Componer, sí, por eso estaba en el taller de Don Elber, si quieres voy por la llave inglesa No, 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 no es de componer un coche ¿No es de componer un coche? No, como tú estabas estudiando bastante tiempo para componer un coche Pues yo he estado estudiando mucho para componer una canción Como lo hemos hecho antes Es que no vocalizas, o sea, es que ya no explica las cosas con anticipación, Sion, Sion Tienes que anticiparlo, me va a tocar tomarme un ácido acetilsalicílico ¿Un qué? Ácido acetilsalicílico ¿Acaso no sabes lo que es un ácido acetilsalicílico? No Es una pastilla para el dolor de cabeza La gente común lo conoce como aspirina Pero bueno, sigamos Entonces tienes la super idea de componer una canción Sí, quiero componer una canción de Esther ¿De Esther? ¿Pero tú sí sabes componer canciones de Esther? Sí ¿Sí? Porque ya sí sabes componer canciones de José, pero de Esther no lo sé Sí, también Sí, podrías componer una canción de Esther Pero, 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 ¿será que si al componer una canción y tú me vas a contar la historia No se va a volver un poco como de medio aburrida y no nos va a hacer vibrar y divertirnos Como cuando tú cantas, cuentas esas historias con tu voz que hace dormir No, pero primero te voy a contar la historia Ah, ¿primero me vas a contar la historia? Con tu voz que hace dormir Sí, ¿recuerdas que había un hombre malo que quería dañar el pueblo de Israel? Había un hombre malo que quería dañar el pueblo de Israel, ¿y qué pasó? Pues, Amán era él ¿Amán era él? Ajá ¿Cómo así? Pues que él se llamaba Amán Ah, Amán era él Por favor, boca Lulo Necesito un ácido acetilsilicílico Ay, Lulo, Lulo, mira Resulta que él era tan orgulloso Que un día vio que Mardoqueo no se postró ante él Y se puso indignado Y por eso quería dañar el pueblo de Israel Era muy orgulloso Sí Y quería que Mardoqueo se postrara ante él Pero Mardoqueo solo se postraría ante el señor Sí Hasta el señor Dios, ¿no? Ajá Sí, entonces Mardoqueo fue donde Esther y le dijo Esther, tienes que ir donde el rey y decirle que por favor no hagan eso Claro, porque ella era una persona de influencia Porque era la esposa del rey Ella podía hacer eso, claro, ella lo iba a hacer súper fácil No ¿Entonces? Porque era como algo ilegal ¿Ilegal? Sí ¿Era ilegal hablar con el rey y la esposa? Pues no podías llegar allá donde el rey así como hacía hablarle, ¿no? No, no se podía llegar Oiga, rey, necesito hablar con Esther No No se podía Ni siquiera la esposa No ¿Cómo puede ser posible? No lo sé Bueno, ¿y entonces qué pasó? Ella fue ¿Ella fue? ¿Y qué le pasó? La metieron a la cárcel por haber cometido algo que era ilegal No Entonces El rey quedó sorprendido porque sintió la gracia de Dios sobre ella Ah, claro, porque ella se había preparado No solamente físicamente y científicamente Sino también había tenido una relación, una comunión íntima con nuestro Padre Celestial Y recordó las palabras de Mardoqueo cuando le dijo que de pronto ese era el momento de todo lo que había hecho de preparación y todo para salvar el pueblo de Israel De pronto ese era el momento Ese era el propósito que tenía el Señor con Dios con Esther Oye, maravilloso Bueno, pero entonces a ver a lo que vinimos ¿Voy por la llave inglesa para el taller de composición? No ¿Qué es composición? Yo tengo mi herramienta Ah, es una herramienta diferente porque es para componer canciones No, sí, claro, es un ukelele Qué bonito ukelele ¿Y tú lo sabes tocar? Yo me aprendí una vez un acorde que es así Sí, Lulo, vale Espérate que me falta este dedito No, que me vas a desafinar, Lulo Bueno, Lulo Parecía más fácil Más bien porque no te parece si cantamos la canción Vale, listo, está bien Es una canción muy fácil A ver Primero dice Sigo el camino que Dios me dio Voy escuchando su dulce voz ¿Qué te parece hasta ahí? ¿Bien? No sé, siento algo raro Pero con el coro sí El coro sí te va a gustar El coro lo vamos a cantar, ¿vale? Lo es No sé, algo pasa Más bien porque no cantas algo así como Aunque fácil no lo es El respaldo de Dios tendré ¿Ves la diferencia abismal? Vale, entonces cantémoslo juntos Creo que soy mejor compositor que tú, definitivamente Sí, yo creo que sí, Lulo ¿Qué tal te parece si cantamos las dos juntos la canción? Vale, está bien A ver, entonces ¿cómo es? A los niños Aunque fácil no lo es El respaldo de Dios ¡Otra vez! Aunque fácil no lo es ¡Come on, come on! El respaldo de Dios Una vez más Aunque fácil no lo es El respaldo ¡Canta, canta! De Dios tendré Aunque fácil Aunque fácil no lo es El respaldo ¡Come on, everybody! Let me hear your voices Es que así hacen en las iglesias gospel Entonces me emociona Aunque fácil no lo es El respaldo Ya, Lulo Está maravillosa esa canción Me quedó espectacular Ay, sí Me encanta, sí Tú definitivamente no compones bien Pero gracias a Dios Yo estoy aquí para respaldarte Pero cuál es la conclusión del coro Que acabamos de cantar Que aunque no es fácil El respaldo de Dios tendré No, Lulo Pero hay otras palabras Para explicarle a los niños Que entiendan mejor El propósito que tenía Dios con esto Pues sí, básicamente Siempre Dios tiene un plan Un plan con todos nosotros Y Él nos va preparando poco a poco Lo único que tenemos que hacer Es estar atentos a su voz A su llamado Y en algún momento Seguro que Él nos va A ubicar en el lugar correcto Y en el momento preciso Que debemos cumplir El propósito que Él ha puesto en nosotros Muy bien, Lulo ¿Aprendiste mucho hoy? Sí He aprendido mucho hoy Y todos estos días ¡Excelente! Muchas gracias, Coco Gracias a ti, Lulo Y gracias a los niños Por estar aquí hoy Sí Nos vemos la próxima semana ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!